Lo que Jesús nunca le dijo a los enfermos. Libro escrito por el pastor Pedro Coto. En este libro encontrará una explicación sobre cosas que Jesús nunca dijo sobre sanidad. Con ello, el pastor pretende ayudar a que usted pueda ver la verdad bíblica en cuanto al tema de sanidad y aclarar aquellas malas interpretaciones y tradiciones que no permiten a los hijos de recibir sanidad para nuestro cuerpo. No olvide que Satanás es el que viene a hurtar, matar y destruir. Jesús es el que ha venido para que tengamos vida y en abundancia. Juan 10 10. Confío que esta palabra revelada te ayude a recibir de parte de Dios la sanidad que Jesucristo tuvo para ti al llevar toda enfermedad en su cuerpo en la cruz del Calvario. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13 8. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.